Buen día, mi nombre es Johan Pérez, instructor de la Corporación Educativa Indoamericana. Vamos a hablar acerca del sistema eléctrico y electrónico del avión MD-80. Recordemos que el sistema eléctrico está estandarizado en el ATA 24, que menciona la instalación, funcionamiento de baterías, generación y suministro de corriente continua y alterna, regulación de tensión, distribución de potencia, inversores, transformadores, rectificadores, protección de circuitos y energía externa. McDonald's-Douglas MD-80 Son una serie de aviones de corto y mediano alcance desarrollados por la empresa McDonald's-Douglas. Incluyen los modelos MD-81, MD-82, MD-83, MD-87 y MD-88. Fueron desarrollados a partir del Douglas DC-9, especialmente para alcanzar las necesidades de los operadores aéreos. El diseño básico fue modificado para ofrecer más asientos, mejor economía en la operación, reducir consumo de combustible y motores mucho más silenciosos. En esta sección se identificarán los componentes principales del sistema eléctrico del avión MD-80. El sistema eléctrico está compuesto por Generador de motores, generador APU, baterías, transformador rectificador, inversores, fuente externa. El sistema eléctrico funciona con dos tipos de corriente. Con corriente alterna de 115 voltios AC a una frecuencia de 400 Hz y con corriente continua de 28 voltios DC. En condiciones normales trabaja una independiente de la otra. Generador Sean conectados a los respectivos motores del avión. Entregan 115 voltios AC a 400 Hz y tres fases. Este tipo de corriente se usa para comunicación, navegación, control, iluminación, calefacción, mover motores, etc. La potencia entregada es de 40 kV. Dependerá del consumo del avión en particular. El factor de potencia varía entre 75% y 95%. CSD Dispositivo de velocidad constante Mantiene las revoluciones constantes del generador. Está conectado entre el motor y el generador. Su temperatura de trabajo es de 100 grados Celsius. IDG Es un conjunto formado por la unidad de velocidad constante CSD y el generador. Es utilizado en aviones modernos. La imagen nos muestra que sin importar las revoluciones del motor, si está acelerando o desacelerando, las revoluciones del CSD serán siempre la misma, 400 Hz. APU Es un generador que se suele emplear para arrancar los motores, proporcionar electricidad, presión hidráulica y aire acondicionado mientras el avión está en tierra. En muchos casos, también se utiliza para suministrar energía en vuelo en caso de emergencia. Transformador, rectificador o TRs Transforman la corriente AC a DC y la rectifican. Estos entregan 28 voltios DC para alimentar circuitos de control, luces, motores, comunicación, etc. Están ubicados en el piso de la cabina. Son refrigerados por el sistema de enfriamiento de los equipos. Cuentan con sistema de protección de temperatura y de corriente mínima cuando está sometida a carga. Baterías Transforma y almacena la energía química en energía eléctrica. El avión cuenta con dos baterías de 14 voltios DC conectados en serie que se utilizan en caso de emergencia. Su duración es de 30 minutos aproximadamente. Las hay de dos tipos, de plomo y de níquel cadmio. Inversor Se utiliza para convertir la corriente DC en AC del avión. Esta se utiliza principalmente para los instrumentos, la radio, el radar, la iluminación y otros accesorios. Se fabrican para entregar un voltaje de 115 voltios AC a 400 Hz. Fuente externa Se utiliza como fuente de energía para la alimentación de la aeronave en el suelo. Son utilizados en caso de mantenimiento y o permanencia prolongada de la aeronave en tierra, que sustituye al generador de la aeronave o APU, permitiendo un mayor ahorro tanto de combustible como de mantenimiento. Todos los controles e indicadores del sistema eléctrico están ubicados en el panel superior. En el panel eléctrico encontraremos el indicador de temperatura del CSD o constant speed drive. A continuación los switch para los generadores izquierdo y derecho y el APU con lecturas de carga para cada uno de los generadores. Enseguida encontramos los controles e indicadores para el APU, la fuente externa y para los buses AC. En la parte inferior del panel eléctrico se encuentran indicadores y control del sistema DC. A la derecha los controles para el CSD e indicadores para tensión AC y DC, frecuencia y carga AC y DC. En la parte inferior derecha tenemos indicadores y controles para suministro de energía en caso de emergencia. A continuación veremos la relación entre los generadores de energía y los demás sistemas eléctricos y el orden o prioridad a seguir en caso de necesitarlos. El sistema eléctrico se divide en dos segmentos independientes, uno izquierdo y uno de derecho. El sistema eléctrico izquierdo cuenta con generador, consumidores o carga AC, dos transformadores y rectificadores y consumidores o carga DC. El sistema eléctrico izquierdo funciona de forma similar. A este sistema también está conectado con el cargador de baterías y a este las baterías y a las baterías un inversor que nos entregará 115 voltios AC, 400 Hz en caso de emergencia. La fuente principal de energía para el arranque de los motores es la planta externa. Cuando funcionan los motores, los generadores automáticamente le entrega energía a cada lado del sistema eléctrico. La disposición del sistema no permite que los generadores entreguen energía a los dos sistemas al mismo tiempo, quiere decir que los sistemas no funcionan en paralelo. En esta sección se describen los principales buses AC y DC que componen el sistema eléctrico. El generador izquierdo y derecho suministra energía a cada uno de los buses generador para entregar energía a la bomba hidráulica, galley y sistema de refrigeración. Estos generadores entregan 115 voltios AC a 400 Hz y son tres fases. Los buses AC entregan energía a los sistemas de bombas de combustible, luces antihielo para el sistema izquierdo y derecho. El bus AC de emergencia está conectado al bus izquierdo del avión. Este entrega energía al display de navegación, al display primario de vuelo y al sistema de compás en caso de emergencia. Y puede ser alimentado por el sistema derecho. El bus de emergencia DC está conectado al sistema izquierdo. Este alimenta los sistemas de comunicación VHF1, navegación VHF1, alarmas de fuego, extinción de fuego e inición del motor 1. En caso de emergencia puede ser alimentado por el sistema derecho. La planta externa está conectado al bus de servicio en tierra y este alimenta los TRs y las baterías. Las baterías alimentan el bus izquierdo de baterías. La posición del switch es normalmente OFF. Al pasar el switch a ON, se transfiere la energía también al bus de ese derecho. Al activar el switch de emergencia de OFF a ON, se enciende el indicador de emergencia en uso y se activa el inversor para entregar energía al bus AC de emergencia. A continuación veremos cómo alimentar y desactivar e interconectar los sistemas eléctricos izquierdo y derecho desde la cabina e interpretar lecturas de los indicadores. Para hacer mantenimiento, normalmente se conecta a la planta externa. Al conectar la planta externa, se encienden los indicadores. Si los switches están en ON, se estarán alimentando los sistemas izquierdo y derecho del avión. En la parte superior vemos el voltaje y la frecuencia de la fuente externa. Al tener el switch de la batería en ON, se cargan las baterías. Al desactivar uno de los switches, se abre el relevo impidiendo que pueda pasar energía a uno de los sistemas. Al encender el APU, se activa una luz indicándonos su funcionamiento. Al cambiar de posición los switches, se alimentan los sistemas izquierdo y derecho del avión. Al estar un generador apagado, automáticamente el generador APU entregará energía a ese sistema para su funcionamiento. Los sistemas que permiten hacer cross-tail o alimentación cruzada son el APU en vuelo y los motores en vuelo y tierra. La fuente externa no permite hacer alimentación cruzada o cross-tail. El cross-tail permite comunicar el bus hacia izquierdo al derecho o viceversa. Para realizar esta función, uno de los generadores no tiene que estar activo. Al realizar alimentación cruzada o cross-tail, se tendrá que desactivar la energía que llega a los galley por seguridad. En vuelo, el generador APU puede alimentar el sistema derecho o izquierdo, y o alimentar el sistema opuesto a través del cross-tail AC. El sistema eléctrico cuenta con 4 TRs, y en cabina podemos ver las lecturas de corriente que entrega cada uno, con un valor máximo de 1 amperio. Al dejar de funcionar uno de los generadores, el instrumento no marcará ninguna medida. Para alimentar el sistema sin energía, se activa el cross-tail DC y aumenta el consumo que se puede ver en los indicadores. Si falla uno de los dos TRs restantes, el último en funcionamiento será el encargado de suministrar toda la energía DC de los sistemas izquierdo y derecho. En este caso, la lectura del indicador aumenta. El sistema eléctrico cuenta con dos baterías de 14 voltios conectadas en serie, para un total de 28 voltios DC. Para cargar las baterías, el switch de baterías tiene que estar en ON, y el switch de emergencia en OFF. Se puede monitorear el voltaje y la corriente. Para esto, seleccionamos una de las dos funciones en la parte superior del panel eléctrico. Para que las baterías funcionen en caso de emergencia, tiene que tener 25 voltios como mínimo, y el consumo de las baterías marcará entre 10 a 35 amperios. Por último, en este diagrama, vemos los componentes del sistema eléctrico izquierdo y derecho, APU, baterías, TRs, inversores y fuente externa, y los sistemas que alimenta cada uno de ellos. Las principales conclusiones son las siguientes. El sistema eléctrico del avión M80 se divide en dos subsistemas, uno izquierdo y uno de derecho. Trabajan con corriente continua de 28 voltios DC, entregados por las TRs y baterías, y alterna de 115 voltios a 400 Hz, entregados por los generadores y los inversores. La principal fuente de energía son los generadores. Cuenta con varios sistemas de respaldo de energía, como APU, baterías y fuente externa. Y los sistemas pueden ser monitoreados y controlados desde la cabina a través del panel eléctrico. En la siguiente dirección encontrará una serie de preguntas sobre el tema visto como actividad de complemento. Espero que este video les sirva como refuerzo a los temas vistos en clase. Gracias. 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 Gracias.